Iba yo tan tranquilo un día a mi trabajo, con mi bocata escuchando radio y por un atajo Saludo a los de la oficina y me quedo helado, cuando me dice mi encargado, extrema la precaución Y luego allí, saludo a los del lavadero, y a los del gas, que son los que estaban primero Y a los del taller, con los tornillos por los suelos, y pienso, niño, los mismos tengo un poco miedo Pero no temas, porque nosotros estamos hechos de una pasta muy especial Porque somos los basurillas, que conducimos, movemos cubos de maravilla Y el que somos, los basurillas, cogemos guantes, los mismos flores que mascarilla Las oficinas y los portales, la residencia, los hospitales, cogemos vidrios, retos orgánicos y el cartón Le recogemos al de la fruta, a los deportistas, a los ocupas, la policía, no hacemos a continuación Y en esta guerra que se ha montado, somos por muchos los olvidados Tenemos claro, sabemos bien cuál es la misión Y que saldremos de cabalgata, para que no nos coman las ratas Y a ver si un día se muere al fin el virus cabrón Porque aquí estamos, los basurillas, que conducimos, movemos cubos de maravilla Y el que somos, los basurillas, cogemos guantes, los mismos flores que mascarilla Cogemos cosas que contaminan y nos saludan una vecina Que desde arriba nos ven pasando con el camión Es que cuidamos del medio ambiente, pa' que respire bien toda la gente Y a ver si un día se muere al fin el virus cabrón Y en esta guerra que se ha montado, somos por muchos los olvidados Tenemos claro, sabemos bien cuál es la misión Y que saldremos de cabalgata, para que no nos coman las ratas Y a ver si un día se muere al fin el virus cabrón Y a ver si juntos podemos ver un mundo mejor ¡Copón! ¡Cin-chipón!